...hitoria para darnos apoyo. Bueno compañeras, en primer lugar, vinimos acá porque como dijo la compañera, hicimos una asamblea en Madigraf con 900 compañeras y una de las resoluciones que nos dimos ahí, todas las compañeras que participamos, es apoyar todas las luchas. Y hoy estamos acá, abrazando a las compañeras de GELAM que ya llevan más luchando, compañeras. Bueno, como planteó la compañera, nosotras hace cuatro años nos encontramos con un cartelito en la puerta de la fábrica que decía que la empresa quebrada y que se iban a ir. Hace cuatro años compañeras, hace cuatro años que la venimos gestionando, los trabajadores, que nos metimos adentro de esta fábrica, que las mujeres ya nos habíamos organizado tres años antes preparándonos porque sabíamos que cuando las mujeres se preparan lo que hacen es atacar, compañeras. Y atacaron de una forma brutal, como hicieron con las compañeras de GELAM, que es cerrar nuestra propia fábrica. Nosotros dijimos que no, que nos íbamos a meter adentro, que íbamos a producir y que no solo íbamos a producir, sino que también íbamos a poner al servicio de la sociedad esa gráfica que imprimimos cuadernos y lo llevamos a los sectores más carenciados de la zona norte del Gran Buenos Aires. La zona norte del Gran Buenos Aires es una zona fabril, donde están las compañeras de TRAF, donde estuvieron luchando las compañeras de TACIC, que nos dejaron un gran ejemplo de lucha, compañeras. Donde están las compañeras docentes. La verdad que es un lugar importantísimo porque hay una concentración obrera muy grande, muy grande, y donde hay concentración obrera muy grande y organización, hay respuestas. Esta asamblea que hicimos en la fábrica, que nos trajo a 900 compañeras, no solo discutió la cuestión del aborto, que es muy importante para nosotros, y es una batalla que tenemos hace muchos meses, pero que se define la semana que viene. Yo creo compañeras, y creemos las compañeras de Madrigaf, en nombre de la Comisión de las Mujeres de Madrigaf, pero también en nombre de mis compañeros varones, por quienes luchamos también, compañeros, por los compañeros de CELAM, por los compañeros de cada una de ustedes, en el sentido de lo que planteaban las compañeras, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos una batalla, pero la batalla más importante que tenemos es la batalla por nuestra clase, compañeras. No hay ninguna forma, no hay forma de salir adelante, de unimos de verdad, de tirar abajo este capitalismo, de tirar abajo este gobierno, de luchar contra la vida, de dejar las vidas en las fábricas, en las escuelas, hasta que no nos pongamos de acuerdo todas para tirar abajo este gobierno y luchar por nuestra clase, compañeras. Esta es una de las conclusiones que sacamos allá, en nuestra asamblea, y la vengo a compartir con ustedes. Yo quiero decirles además, que en esa zona donde está la industria, donde muchas mujeres pierden sus embarazos en las líneas de producción, no están las antiderechos ahí para defenderlas. Estamos nosotras, compañeras, estamos nosotras las trabajadoras, estamos unidas y organizadas para luchar, no solo por nuestros derechos, sino para tocar los intereses capitalistas, que son realmente por lo que vienen a... intentan avanzar sobre nosotros, compañeras. Yo quiero dejar estas dos ideas. La clave para salir de esta situación es la organización, pero no solo de las mujeres. Las mujeres tenemos que ponernos a la cabeza de la lucha contra el ajuste y también por nuestros derechos, compañeras. Yo saludo a esta asamblea y opino que tenemos que ir por mucho más, compañeras. Más allá de lo que pase con las compañeras de Telen, sabemos que hay un montón de despidos. En este momento que nosotros estamos acá, intentan cerrar el acrillero Río Santiago, compañeras. Tenemos que solidarizarnos todas con esa enorme lucha, esa evasión de resistencia de los años 90, que lo quisieron privatizar y no han podido por la lucha y la organización de sus trabajadores y sus trabajadoras, compañeras. Pido el apoyo para los compañeros y para todas las compañeras que luchan. Gracias por el espacio. Viva la lucha de Telen, viva la lucha de las mujeres. Nos vemos todas en la lucha, compañeras. Gracias.